Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Bueno, ya está, te echaré de menos. No te mates mucho, cuida tu salud, eso no se puede comprar. Sofía vio partir a su amado marido hacia el trabajo, besándole tiernamente en su mejilla suavemente afeitada. Admiró durante mucho tiempo, de pie en el porche de su casa de campo, cómo su marido en traje de negocios nuevo y camisa blanca como la nieve se sentaba en un lujoso Mercedes y salía por la puerta. Armando Díaz era propietario de una gran empresa farmacéutica Vesta, por lo que a menudo se retrasaba en el trabajo. No tenían hijos. Se trataba de Sofía. Los médicos solo le daban una posibilidad entre mil de que diera un heredero a su marido. Así que dejó la escuela, donde trabajaba como profesora de lengua y literatura española, para hacer el tratamiento con calma y esperar ese maravilloso día en que el médico le dijera. Enhorabuena, Sofía Soria, estás embarazada. Punto. Una vez, incluso tuvo un sueño así. Dormía y era feliz. Pero por la mañana, al despertar del sueño, solo sintió dolor y decepción. Sofía lloraba, lo que asustaba a su marido dormido, y luego, cuando él se marchaba, se quedaba mucho tiempo delante del espejo con una almohada en lugar de barriga, imaginando que estaba profundamente embarazada. Las lágrimas fluían, y el sueño de un hijo se hacía cada vez más transparente e incumplido. Sofía habría llorado así todo el día de no ser porque una amiga decidió pasarse por allí para enseñar las nuevas joyas que le había regalado su prometido. ¡Qué bonitas! Admiró Sofía, mirando los pendientes de oro con grandes diamantes y el mismo anillo hecho a mano, tienes suerte de tener un prometido. Carla, se nota que es rico y no avaricioso, lo cual es una rareza hoy en día. ¿Y qué te impide a ti tener lo mismo? Tu prometido no es más pobre que mi Mario, se sorprendió su amiga, y tú sigues vistiendo ropa sencilla y llevando joyas baratas. ¿A dónde van a parar tus ganancias? ¿O estás ahorrando para comprarte un yate? Admítelo, porque eres modesta, salvo una casa y un coche caro no tienes nada. Ni villa en el extranjero, ni viñedo, como está de moda ahora, ni siquiera una ama de casa tienes. ¿Qué te pasa, Sofía? A lo mejor Armando no es tan simple y vive de dos familias, ¿eh? ¿Y tú, como un perro fiel, le quitas el polvo de encima? Sofía se sintió como si la hubieran salpicado con agua fría. Antes ella misma había adivinado algo así, pero rápidamente apagó las sospechas en sí misma, porque ella, como otros coniuges de gente rica, no se baña en dinero y lujo. Según los estándares locales, Armando y ella vivían de forma más que modesta, lo que provocaba habladurías entre los vecinos. Ahora su amiga se lo decía a Sofía a la cara, como si le hubiera tirado una piedra. Y le dolió el corazón. Mira, Carla, no sé por qué somos modestos. Al fin y al cabo, nuestro negocio va viento en popa, y Armando habla a menudo de negocios exitosos y grandes entregas en el extranjero. Quizás soy yo quien no pide mucho, estoy acostumbrada a vivir con sencillez. Para ser sincera, ni siquiera puedo imaginarme a una extraña aquí como ama de llaves, así que lo hago todo yo misma. Y nunca le he pedido oro a Armando, me arreglo con lo que tengo. ¿Por qué me diste el beneficio de la duda? ¡Qué pesada! Carla se rió y le dio un buen mordisco al chocolate suizo. Vamos, estoy de broma. Tu Armando no tiene una segunda familia. Lo decía para animarte de alguna manera. No deberías pedir joyas. Son bonitas de tener y de llevar. Carla seguía hablando despreocupadamente de algo, pero Sofía no la escuchaba. La idea de que Armando pudiera tener a alguien más aparte de ella la mantenía alerta. Cuando Carla se fue, Sofía, para no pensar en dónde están los enormes fondos procedentes de los beneficios de Vesta, y por qué su marido no gasta en ella al menos una ínfima parte de este dinero, se puso a limpiar. La casa de los Díaz ya estaba relucientemente limpia, pero no era suficiente para Sofía. Era una verdadera perfeccionista, y por eso le gustaba que cada cosa estuviera en su sitio. Incluso las flores del jarrón estaban cuidadas, no había ni un solo capullo marchito en el ramo. Sin embargo, Armando no se inclinaba por la predilección de su mujer, y por eso su escritorio era un desorden perpetuo. Pilas de papeles, viejas publicaciones periódicas, contratos e informes se amontonaban a menudo en una pila, con la esperanza de que alguien los ordenara alguna vez. Y ese alguien siempre era Sofía, que se acomodaba en un cómodo sillón de cuero y empezaba a colocar cada cosa en su sitio, leyendo los documentos de antemano, para que Dios no permitiera que no tirara el necesario o el urgente. Esta vez se dedicó a limpiar el despacho de su marido, preguntándose cómo era posible que el presidente de la empresa pudiera trabajar en medio de semejante caos. Cuando terminó con los documentos que había sobre la mesa, Sofía abrió el cajón que antes había cerrado con llave. Bueno, se me olvidó cerrarlo, así que quien quiera que venga a buscar la llave de la caja fuerte del banco. Dijo Sofía en voz alta, y quiso cerrar el cajón, pero algo le impidió cerrarlo del todo, ¿qué es esto? Sofía sacó un grueso sobre de papel, que impedía cerrar el cajón. Tomó el pesado sobre en sus manos y lo abrió con cuidado. Dentro había fajos de billetes de gran valor. En el reverso del sobre estaba escrito con la suave letra de Armando, para Amanda con amor de Armando. Sofía sostuvo el sobre con manos temblorosa y no daba crédito a lo que veían sus ojos. ¿Era verdad todo lo que había dicho Carla? Se sintió mareada, y Sofía se sentó lentamente en su silla. Así que era a ella a quien iba a parar el dinero de la familia. ¿Realmente Sofía estaba compartiendo su riqueza y a su marido con otra persona? Además, se acercaba el 8 de marzo, y el mejor regalo para las bellezas modernas era dinero o diamantes. Por alguna razón, la amante de Armando aparecía como una chica con botox, con ojos y piernas enormes desde las orejas, mientras que las piernas de Sofía eran normales, y sus ojos y todo lo demás eran de tamaño normal. Carla, tenías razón. Gritó Sofía al teléfono, Armando me engaña. No te lo he dicho, pero siempre se queda hasta tarde después del trabajo, se ha vuelto silencioso, como si algo le reconcomiera y no pudiera decir nada. Lo he intentado una y otra vez, pero no dice ni una palabra. ¿Qué debo hacer, Carla? Lo amo tanto y no quiero divorciarme de él, y tampoco puedo vivir con un infiel. Me doy cuenta de que no hay pruebas directas, pero hay un montón de pruebas. No me da un montón de dinero, y entonces se lo da a Amanda. Después de escuchar las conjeturas de Sofía, Carla hizo lo que cualquier mujer haría en su lugar. Apoyó a su amiga. Ya veo, lo solucionaremos, pero no hagas un lío. No llores. Calmate. No digas nada todavía, tenemos que seguir a Armando. Mientras tanto, diviértete y cómprate por fin ese abrigo de piel. Sofía colgó el teléfono. Se sentía mejor después de su conversación con Carla. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, y su enfado con Armando se hacía cada vez más fuerte. Sofía sacó automáticamente una nota de un grueso paquete y escribió en ella la palabra traidor. Luego la colocó de modo que quien sacara el dinero viera inmediatamente el mensaje airado de Sofía. Luego, cerrando el sobre, lo devolvió al lugar de donde lo había sacado. Para tranquilizarse, Sofía fue al salón de belleza más caro de la ciudad. Antes lo evitaba porque era muy caro, pero ahora que estaba segura de la infidelidad de su marido, no iba a ahorrar más dinero. ¿A qué procedimiento desea apuntarse? Preguntó Sofía a la guapa recepcionista, ahora tenemos muchas sesiones gratuitas. Todas, dijo Sofía con firmeza, y ante la mirada sorprendida de la recepcionista, añadió, porque estoy de muy mal humor, y una taza de café, por favor, hoy no voy a escatimar. Tras cuatro horas de tratamientos de belleza, Sofía salió del salón relajada y satisfecha de sí misma y quiso irse a casa. Pero algo se lo impidió. Decidió hacer algo que su marido nunca había hecho, hacerse regalos caros por diversión. Sofía fue a una tienda de moda y se compró un abrigo corto de visón con el que soñaba desde hacía tiempo. El abrigo le sentaba muy bien, así que Sofía se lo puso al salir de la tienda, tirando el viejo, pero todavía bueno de plumas al cubo de la basura, lo que alegró al vagabundo que estaba escarbando en un depósito cercano. La siguiente parada de Sofía fue una joyería. Tras elegir unos pendientes de oro blanco con esmeraldas y el mismo elegante collar con una enorme piedra verde, pagó una fortuna y salió a la calle, brillando al sol con los destellos de las piedras preciosas. Las mujeres se volvían y miraban con envidia a la afortunada, cuya alma por dentro era un fuego ardiente. El corazón de Sofía sangraba, pero aguantó, ahogando el dolor con lujosas compras. De vuelta a casa, Sofía preparó la cena. No quería alimentar a Armando, pero tampoco quería fingir que lo sabía todo. Camila, ¿está Armando Peláez? Preguntó Sofía a la secretaria por teléfono, porque debería haber llegado a casa hace una hora. Ahora hace mucho frío, vivimos fuera de la ciudad, así que comprenderá que esté preocupada. No, Sofía Soria, todo está bien, él está aquí, es solo que hemos estado ocupados durante la última semana, estamos firmando un contrato lucrativo. Armando Peláez prometió primas por exceso de trabajo. Dijo alegre Camila. Bien, no te distraigo, replicó Sofía, y pensó para si, bueno, al menos alguien se siente bien. El hecho de que su marido estuviera ahora en el trabajo, y no en casa de su amante, tranquilizó un poco a Sofía, y decidió no llamarle más a la oficina, para no alimentar los rumores. Y decidió volver a pedir consejo a su amiga. Obsérvalo atentamente, si huele a perfume, si tiene pintalabios en la camisa y todo eso. Y lo más importante, fíjate cuando coja el sobre con el dinero. En ese momento le clavarás en la pared. Y hay una cosa más, los infieles vuelven a casa hartos. Van a restaurantes con sus novias y en casa no comen nada. A un amigo mío le pasó así. Primero no comió, se acostó temprano, y luego hizo la maleta y se fue, dijo la omnisciente Carla en tal tono como si Armando siguiera el mismo ejemplo. Oh, qué pesadilla. Sofía se asustó, ¿qué debo hacer? Actúa según las circunstancias, dijo Carla, aguanta. La conversación con su amiga no alivió a Sofía, sino que aumentó su ansiedad y su desconfianza hacia Armando. Sofía estaba enfadada y tensa. Y eso estaba cargado de escándalo. Y así sucedió. Cuando Armando apareció en el umbral de la casa, ya estaba esperando a una enfadada Sofía. ¿No tienes nada que decirme? Dijo ella. Lo siento, cariño, he vuelto tan tarde, tengo mucho trabajo, pero eso es bueno, ¿no? Significa que habrá un gran beneficio, dijo alegremente el desprevenido Armando, y por fin podremos irnos de vacaciones. ¿Te lo imaginas? Nos tumbaremos en la arena caliente, beberemos cócteles y nos bañaremos en el mar. ¿No podemos ir sin beneficio? Preguntó Sofía cabizbaja, sin compartir la alegría de su marido, y en general, ¿por qué no me mimas como a los demás? ¿Por qué no me envías al extranjero como el novio de Carla, o me compras regalos caros? ¿Te lo pregunto? Siempre estás muy ocupada, y además no entiendo nada, que pensé que no te interesaban todas estas ropas y joyas, eres profesora y estás por encima de todo, sorprendido por el tono frío de su mujer Armando. Además, hoy has hecho compras caras, pero yo no he dicho ni una palabra. Recibí un mensaje del banco. Por favor, gasta todo lo que quieras, Sofía. ¿Por qué estás tan enfadada hoy? He hecho un descubrimiento desagradable, por eso estoy enfadada, replicó Sofía, creía que me lo explicarías todo, pero resulta que no, no soy una desconocida para ti, y el hecho de que no pueda tener un bebé, no es culpa mía. La gente no elige su salud al nacer, ¿entiendes? Y te has vuelto reservado. Estoy ofendida. Sofía estaba histérica. El abrigo de piel y las joyas caras no ayudaron. Cuando vio a su marido y se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo, tan querido y entrañable para ella, las lágrimas la ahogaron y los sollozos se agolparon en su garganta. Sofía corrió al dormitorio y se encerró en sí misma. Armando permaneció de pie con su abrigo y un zapato, tratando desesperadamente de comprender lo que le había hecho a su mujer. Cinco minutos después ya estaba llamando a la puerta de la habitación. Sofía, abre, ¿por qué estás enfadada? No estás de humor, ¿verdad? Hagamos las paces. Vamos, Sofía, sal. Déjame en paz. Gritó Sofía enfadada, pero su corazón se ablandó al ver que Armando se mantenía firme e intentaba convencer a su mujer de que saliera de la habitación. ¿Has olvidado que mañana es mi cumpleaños? ¿A dónde quieres ir? ¿Por qué no lo celebramos juntos? Tengo algo que decirte, cariño, se ofreció Armando, si necesitas algo, estoy en la cocina. Tengo más hambre que un lobo, y aquí todo huele tan bien. Sofía dejó de llorar. Su marido tenía hambre, lo que significaba que la teoría de Carla sobre los amantes saciados se venía abajo. Pero entonces, ¿para quién era el sobre con el montón de dinero? ¿Quién era esa Amanda? Sofía miró la caja con un costoso reloj suizo que había comprado recientemente como regalo para su marido. Me pregunto qué le regalará su amante a Armando. Y Sofía volvió a sumirse en sombrías reflexiones. Aquella noche ella y Armando no se hablaron. Y luego, llorando, Sofía se durmió sola en una cama vacía. Armando pasó la noche en el salón, sin atreverse a comprender los entresijos de la lógica femenina. Armando, sabiamente, dio tiempo a su mujer para que se calmara un poco, y luego averiguó la relación. Así que no despertó a Sofía por la mañana y se fue a trabajar, cerrando silenciosamente la puerta principal tras de sí. Sofía se despertó tarde y lo primero que hizo fue revisar el escritorio de su marido. Solo le interesaba una cosa, si el sobre estaba en el cajón. El sobre no estaba allí. Sofía se paró ante el escritorio como una tromba. Le parecía que todo este lío no le estaba ocurriendo a ella, sino a otra persona. El resentimiento y la ira se apoderaron de Sofía, aplastando sus otros sentidos. Carla, se ha llevado el sobre. Gritó Sofía a su amiga por teléfono. Así que la tal Amanda celebrará las fiestas en algún lugar de las Bahamas, concluyó Carla, y por qué le regala algo el día de su cumpleaños. Es raro. Mira, Sofía, si va a hacer un largo viaje de negocios, seguramente volarán juntos. Esconde su pasaporte en algún sitio. Quédate allí. Las palabras de Carla fueron como agua helada para Sofía. Sofía encontró los documentos de Armando y los escondió en un lugar seguro. Lo más difícil era esperar a la noche y entonces sacar a la luz a estos tortolitos. Pero llegó la noche y Armando seguía desaparecido. Sofía no quiso hablar antes con él y no se atrevió a llamarle al trabajo. Pensó que los compañeros de su marido se reirían de ella. Para matar el tiempo de alguna manera, Sofía decidió limpiarse las plumas. Maquillarse, peinarse, ponerse el vestido más bonito y, por supuesto, aquellos pendientes y collar tan caros. Ahora estaba lista para desenmascarar a su marido infiel. Sofía se miró en el espejo y se alegró del resultado. En el reflejo veía a una joven esbelta de unos 30 años, con espesos rizos negros y ojos expresivos. Antes de que Sofía pudiera admirarse, el número de su marido sonó en su teléfono. Hola, hola, dijo una voz de mujer en el auricular. Sofía se quedó paralizada un segundo, pero se recompuso. ¿Quién habla? ¿Cómo has conseguido el número de mi marido? ¿Es usted su amante? Una mujer. ¿Estás loca? Habla el paramédico de la ambulancia Rosales. Su marido tuvo un accidente de coche y está al borde de la vida y la muerte, y ella está pensando en amantes. ¿Ya ha pasado todo? Está en urgencias, pronto lo llevarán al quirófano. Es muy grave, y no me vengas con tonterías. Dame la dirección, que voy para allá. A Sofía le fallaron las piernas y se hundió pesadamente en la silla de su marido. Sofía cogió rápidamente los documentos de Armando y corrió al hospital. Con las prisas, se olvidó de cerrar las puertas de la casa y la verja. Un anciano vecino, que estaba limpiando la nieve del camino del jardín cercano, vio con asombro cómo Sofía se alejaba a gran velocidad hacia la ciudad sin saludar, como solía hacer. Debe de haber pasado algo, dijo en voz alta y fue a cerrar la verja del vecino. Los vecinos querían a la amable Sofía, así que no la dejaron en problemas. Sofía no recordaba cómo había llegado al hospital. Se quitó el abrigo de piel a la carrera y, rompiendo a gritar, preguntó. ¿A dónde fue trasladado el hombre después del accidente? Tranquila, la operación está en marcha, respondió la enfermera, solo tiene que esperar. No se preocupe, le está operando un médico experimentado. Nunca se da por vencido. Y Sofía se quedó de pie en el pasillo del hospital, sola, preciosa y perdida. En los demás quirófanos también había operaciones en curso y los familiares de los pacientes esperaban, frotándose nerviosamente los pañuelos o yendo de un lado a otro entre las puertas cerradas. Sofía se sentía fuera de lugar, con joyas, un vestido caro y un lujoso abrigo de piel. Se dio cuenta de que no lo necesitaba todo, sino solo a los que la rodeaban. Y a Sofía no le importaba aquel sobre para la misteriosa Amanda y el secreto de su marido. Lo más importante para ella ahora era su vida. Fue por mi culpa que sufrió, se culpó Sofía, le hice daño sin comprenderlo. ¿Y por qué hice caso a Carla? Tendría que haber preguntado directamente a Armando a quién iba dirigido el sobre. En lugar de hacer un circo de ello, sobrevive. Armando, te lo perdonaré todo y me levantaré para proteger a nuestra familia de toda clase de buitres. A partir de ese día comenzó la vida de Sofía antes y después del accidente. Todos los días iba a la sala de cuidados intensivos donde yacía Armando. Estaba en coma y aún no se había despertado. Los médicos no daban ningún pronóstico, y el corazón de Sofía sangraba al ver el cuerpo demacrado de su marido cubierto de tubos. El olor de la medicación la volvía loca, estaba mareada por la falta de sueño y el hambre le mordía la garganta. Pero Sofía no podía probar bocado, estaba demacrada, sus mejillas, antes sonrojadas, palidecían. Perdían el color. Come, querida, se sentó Carmen junto a Sofía, que dormitaba junto a la cama de su marido, al menos come un poco de gelatina de fruta y traga una cucharada de sopa. Necesitas fuerzas. Tu Armando se levantará y tú debes ser un apoyo para él. Gracias, dijo Sofía con voz quebrada, crecimos en un orfanato y luego nos casamos. Éramos almas gemelas. Y hace poco sospeché que me engañaba. Carmen, ¿sabes? Tuvimos una ruptura tan fuerte esa mañana, y luego él llegó hasta aquí. Sofía rompió a llorar y Carmen le acarició el hombro. No pasa nada, ya tendrás tiempo de disculparte. Te diré algo sobre el engaño. No saques conclusiones precipitadas. Si estuvo contigo, significa que le tienes cariño, y no que te lo inventaste en la cabeza. Pero había un sobre con el nombre Amanda. No conozco a ninguna Amanda, dijo Sofía, sollozando. Yo sí, dijo Carmen. De repente, pero no parece una amante, es una buena mujer. ¿Qué? Sofía dejó de llorar y miró fijamente a la enfermera. Esa Amanda viene a la hora de comer, cuando vas a casa a cambiarte. Todos los días. No tardará en venir. Sofía se quedó sentada como una tromba. Las palabras de Carmen la habían cogido por sorpresa. Así que ahora iba a ver a la amante de su marido, que era tan insolente que se atrevía a venir aquí como si tuviera derecho legal a hacerlo. La ira sustituyó rápidamente al arrepentimiento y la amargura. Sofía miró a su marido. Está bien, pensó, lo arreglaré cuando despiertes. Ella no estará aquí. Que esa Amanda se vaya al infierno. La espera no fue larga. Pronto entró en la habitación una mujer joven, modestamente vestida. Al principio a Sofía le pareció haberla visto antes en alguna parte, pero no recordaba dónde. Pero el sentimiento de celos se apoderó de ella y Sofía, como una amazona enfurecida, atacó a la visitante. ¿Qué haces aquí, desvergonzada? ¿Cómo te atreves a venir cuando sabes que Armando tiene una esposa legítima? Nos queremos, ¿comprendes? Vete, Amanda. Llevo una semana que no me encuentro porque mi marido tiene una amante. Y ella toma y aparece delante de mis ojos. ¿Qué te enseñó tu madre? No tienes conciencia. Si fuera solo una niña sin sentido, pero una mujer adulta. Fuera de aquí. Fuera. ¿Qué está pasando? Dijo Amanda, ¿quién es la amante de quién? Tú, ¿quién si no? Exclamó Sofía. Espera, Sofía, Amanda le tendió las manos, Armando quería presentarnos en su, o mejor dicho, en nuestro cumpleaños. Soy su propia hermana. Somos gemelos. Me encontró en las redes sociales. Resulta que de alguna manera se enteró de que nuestra madre tuvo dos hijos al mismo tiempo, un niño y una niña, es decir, Armando y yo. Pero luego nos separaron. A mí me adoptó una pareja de ancianos, y él se quedó en el orfanato. Sus padres murieron, pero antes dijeron la verdad. Armando y yo nos hicimos una prueba de ADN, y dio positivo. Armando quería darte una sorpresa y presentarnos. Me dio un sobre con dinero. Quería que pagara mi hipoteca y me hiciera feliz. Le preocupaba que siguiera soltera. ¡Qué hermanito más problemático! Así que no te preocupes, sólo te quiere a ti y un poco a mí. Sabes, él solía hablar de ti todo el tiempo. Yo estaba celosa. Ahora yo también quiero casarme. Sofía no daba crédito a lo que oía. Aquellas palabras le habían quitado una enorme piedra del alma. Sofía se sentó en el suelo justo a los pies de Amanda y rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Lloraba de felicidad y de pena al mismo tiempo. De felicidad porque Armando aún la amaba, y de pena porque no podía pedirle perdón al hombre que amaba. Perdóname, Amanda, susurró Sofía entre lágrimas, soy tan tonta. Llevaba una piedra detrás del alma y me preparé para golpear a la persona más querida. Para pegarle por nada, ¿sabes? Y ahora está tan indefenso, y todo por mi culpa. A su lado, desplomada en el suelo del hospital, Amanda se sorbía los mocos. Abrazó a Sofía con fuerza y tiró de ella. Todo va a salir bien, Sofía. Tenemos que superarlo. Ya no estás sola. Le sacaremos de aquí y le ayudaremos a no fracasar en sus asuntos. ¿Crees que esto es fácil para mí? Acabo de encontrar a mi hermano, mi todo, mi sangre, y ahora estoy a punto de perderlo. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que serlo, dijo Sofía. Se levantaron del suelo y se sentaron junto a la cama de Armando. Cuatro manos sujetaban sus brazos, dos corazones le deseaban lo mejor. A Armando le temblaban los párpados. En algún lugar muy lejano las había oído y buscaba la forma de salir del olvido. Ese día Amanda y Sofía no se separaron. Sofía invitó a la hermana de su marido a su casa. Pasaron toda la velada junto a la chimenea, bebiéndote aromático con mermelada de frambuesa y hablando de ellas mismas. Se acostaron tarde. Aún tenían mucho que aprender la una de la otra. Por primera vez en días Sofía durmió profunda y plácidamente. Si no hubiera sido por el difícil estado de Armando, habría sido completamente feliz. Por la mañana, un médico desconocido les esperaba en la sala. Hola, soy el doctor Álvarez, jefe del laboratorio. El caso es que el paciente Díaz necesita sangre para una transfusión. Tiene un grupo raro, así que quiero pedirte, Amanda, que ayudes a tu hermano y dones sangre. Diez minutos después regresó Amanda, y ellos, a la espera de los resultados de los análisis, se quedaron en la habitación de Armando, continuando la conversación de ayer sobre su juventud. Una hora más tarde, entró el doctor Álvarez y dijo algo que dejó boquiabiertas a Sofía y Amanda. Disculpe, Amanda, pero usted no es hermana de Armando Díaz, ni siquiera pariente lejano. Y mostró un certificado con su firma y sello, en el que estaba escrito en blanco y negro que la probabilidad de parentesco entre Armando y Amanda era nula. ¿Cómo es eso? Dijo Amanda, volviéndose hacia el médico, porque hicimos una prueba de comparación y dio casi un 100%. No puedo evitarlo, lo he comprobado dos veces, el error está excluido. El médico hizo un gesto con las manos, buscaremos otro donante. No tengo tiempo para razonamientos. Cuando salió de la habitación, Amanda, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Sofía, que se quedó paralizada como una piedra. ¿Así que vuelvo a ser una don nadie? Sofía, estoy acostumbrada a que alguien me necesite. ¡Qué vergüenza! Quería a Armando como a un hermano y me estaba acostumbrando a ti. Era tan feliz, ¿y ahora qué? Vuelvo a estar sola. ¿Puedo venir aquí? Preguntó Amanda. Por supuesto, querida, yo también estoy acostumbrada a ti. Mi corazón se niega a creer que no seas la hermana de Armando, porque son tan parecidos, hasta tienen la misma forma de hablar. Y aunque no seamos parientes, no me importa. Eres mi alma gemela. E insisto en que sigamos comunicándonos. Ahora ya Sofía consolaba a la llorosa Amanda. Detrás de sus preocupaciones, no se dieron cuenta de cómo fugazmente tensaba el rostro Armando. Él las oía, pero no podía consolarlas. Amanda se marchó, diciendo que necesitaba tiempo para recuperarse, y Sofía se quedó al lado de Armando. ¿Ves lo que está pasando aquí? Dijo Sofía a su marido, recupérate pronto, te necesitamos de verdad. Por la noche, cuando Sofía quería irse a la cama, llamaron a la puerta. En el umbral estaba Amanda. Le entregó el sobre que había hecho vibrar el corazón de Sofía. Cógelo, Sofía, no tengo derecho a disponer de este dinero. Y no discutas, dijo Amanda, viendo que Sofía estaba a punto de rechazar el dinero, no me pertenece a mí, sino a otra persona, alguien que es hermana de sangre de Armando. Vale, me lo llevo, pero prométeme que aceptarás ayuda de mí, de tu amiga, porque somos amigas, ¿no? Y no tienes que hacer ese estúpido examen para hacerlo. Amanda sonrió y cruzó el umbral de la casa de la persona a la que había considerado su compañera por la mañana, pero ahora tenía una amiga en la que confiaba como en sí misma. Aquella noche Sofía y Amanda permanecieron sentadas en el acogedor salón durante largo rato, hablando mucho y recordando el pasado. Solo cuando sonó el reloj se dieron cuenta de que había caído la noche y era hora de irse a la cama. Buenas noches, dijo Sofía y apagó la luz. Buenas noches, repitió Amanda. Y la casa se quedó en silencio. Por la mañana les despertó el timbre del teléfono. El ayudante de Armando gritaba en el auricular, y el pánico se transmitió a Sofía. Sofía Soria, si no vienes ahora, nos asaltarán. Aguantaremos hasta el último. Ayúdanos. Ya voy. ¿Cuándo acabará todo esto? Exclamó Sofía y empezó a correr por la habitación buscando los documentos de la empresa que Armando le había preparado para un día tormentoso. Y ahora, ese día lluvioso había llegado. ¿Qué había ocurrido? Amanda se alarmó. La competencia quiere apoderarse de la empresa de Armando. Tengo tanto miedo. ¿Qué debo hacer? No me lo imagino. Estoy contigo, dijo Amanda con firmeza y se puso la chaqueta. La oficina estaba desordenada. Todo el mundo corría de un lado para otro buscando documentos. Había gritos por todas partes. La secretaria Camila lloraba histéricamente, tenía el maquillaje corrido y parecía una muñeca embadurnada. Sofía se acercó y le dio un pañuelo. Calmate, verá, ya se nos ocurrirá algo. Qué bien que hayas venido. Camila exclamó. ¿Quién es la que está contigo? Mi amiga y confidente, se llama Amanda, conócela. Los empleados, al ver a la esposa y compañera de Armando Díaz, de alguna manera se calmaron inmediatamente y rodearon a las dos mujeres, contándose lo que había pasado por la mañana. Los mercenarios de la competencia querían apoderarse de la oficina, empezó Rogelio, el adjunto de Armando, llamamos a la policía. Y cuando la policía los echó, te llamamos enseguida. ¿Tragisteis los documentos? Sí, confirmó Sofía, pero el problema es que yo no sé dirigir. Soy profesora, no dirigente. No tengo título de economista. Yo sí, dijo Amanda de repente, antes gestionaba el suministro de material médico desde el extranjero. Creo que puedo serles útil. Sofía se dio la vuelta sorprendida y miró a su amiga. Ayer habían hablado de todo menos de trabajo. Este descubrimiento alegró a Sofía. Rogelio, haz un poder general para Amanda a mi nombre, ordenó Sofía, a partir de hoy es tu jefa. ¿Estás segura? Amanda se sorprendió ante tanta confianza por parte de Sofía, nunca he dirigido una empresa sola. No estará sola. La jefa de contabilidad apoyó a Amanda, no vamos a ir a ninguna parte. Al fin y al cabo, esta empresa da de comer a nuestras familias y bastante bien, sobre todo porque muchos de nosotros tenemos hipotecas e hijos pequeños. Pues pongámonos en marcha, aplaudió Sofía, llamada a un notario y a los abogados. Vamos a demandar a esos sinvergüenzas. Sofía y Amanda lucharon por la empresa hasta bien entrada la noche. No podían defraudar a Armando, que estaba reuniendo su empresa a trozos y daba todo de sí por el bien del desarrollo del negocio. Al cabo de un mes, la empresa estaba de nuevo en pie y seguía funcionando como antes. Sofía y Amanda no escatimaron esfuerzos ni tiempo para resistir a los competidores, que, como cometas, se abalanzaron sobre la debilitada besta. Gracias al amistoso trabajo del equipo, no se interrumpió ni una sola entrega. Y a final de mes, los empleados recibieron una sustanciosa gratificación. De la que se alegraron y agradecieron de corazón a las nuevas dueñas, como llamaban entre ellas a Sofía y Amanda. Sin embargo, los directivos de la empresa no pensaban lo mismo. Sofía Soria, dijo Rogelio en una ocasión, aprovechando el momento en que se encontraban solos en la oficina, algunos de nuestros empleados, por decirlo suavemente, están perplejos por el hecho de que hayas puesto a una desconocida al frente de la empresa. ¿Y qué? Replicó Sofía, Amanda es una persona honesta y trabajadora. Se puede confiar en ella. Y si piensan que estoy loca, ¿cómo permitieron que la competencia se apoderara de nuestra empresa? Como me hicieron comprender, fue un trabajo desde dentro. ¿Así que hay un traidor entre nosotros? Ahí es donde has dado en el blanco, se avergonzó Rogelio. Aún no lo hemos identificado. Este topo es muy profundo, pero yo lo encontraré. Pues hazlo, sonrió Sofía, y gracias, Rogelio, por tu ayuda. Me aseguraré de decírselo a mi marido cuando se despierte. Y no le hagas daño a Amanda. Ella y Armando son todo lo que tengo. De tales palabras Rogelio floreció como una nueva flor. Se alegró de oír palabras amables en su discurso, pero antes de poder agradecérselas a Sofía, vio como ella empezaba a perder el conocimiento. Si Rogelio no la hubiera levantado a tiempo, se habría caído por las escaleras y habría resultado gravemente herida. Sofía, Sofía. Amanda ya corría hacia ella, llamen a una ambulancia. Así que Sofía acabó en el mismo hospital que Armando. Cuando despertó, Amanda estaba sentada a su lado, junto a la cama, con cara llanto y cogiéndole la mano. ¿Por qué lloras? ¿Dónde estoy? Preguntó Sofía cansada y miró a su alrededor, confundida. Te has puesto enferma y ahora estás en el hospital. Los médicos te han hecho pruebas. Pronto dirán el resultado, túmbate, no te levantes, puede pasar, dijo Amanda ansiosa. Sofía estaba disgustada, no solo su marido estaba en coma, sino que ahora ella estaba fuera de combate. Amanda era su única esperanza. Un médico entró en la habitación. Sofía, desgraciadamente, debes abandonar el edificio terapéutico, te trasladan a otra planta. ¿Qué le ocurre? ¿Me estoy muriendo? Preguntó Sofía con voz temblorosa y apretó con fuerza la mano de Amanda. Oh, ¿qué soy yo? Interrumpió la doctora. Quiero decir que a partir de ahora ya no eres de mi especialidad. Tú a la tercera planta. Reúnanse, les enviarán una silla de ruedas. Pero si es la maternidad, ¿por qué iba a ir yo allí? Exclamó Sofía. ¿No te lo había dicho? Estás embarazada, querida, así que estás viva, enhorabuena. Dijo el médico y se fue. Sofía no podía creer su felicidad. Llevaba diez largos años en tratamiento por infertilidad y soñaba con un hijo tanto como Armando. Y ahora estaba embarazada en un momento en que ya no esperaba un milagro. Y ahora había sucedido. Sofía miró a Amanda. ¡Viva! Gritó, vamos a tener un hijo. ¿Voy a ser la mejor tía del mundo? Sofía, me alegro mucho por ti y por Armando. ¿Puedo ser la madrina? Claro que puedes, rió Sofía, viendo la alegría infantil de su amiga, pero que nazca antes, porque yo no me siento cómoda. Es justo ahora, cuando Armando no está. No te preocupes, todo irá bien. Vamos a contárselo todo a Armando. Dicen que los que están en coma lo oyen todo, dijo Amanda. Y así lo hicieron. Cuando las alegres Sofía y Amanda entraron en la habitación de Armando, se les borró la sonrisa de la cara. Alrededor de la cama del paciente se reunió un comité de médicos, que decidían algo y al mismo tiempo discutían. ¿Qué ha pasado? Les preguntó Sofía excitada. Los médicos dejaron de hablar y miraron a las dos mujeres. ¿Es usted la esposa de Armando Díaz? Preguntó el más veterano de ellos, al parecer el jefe del departamento. Sí, respondió Sofía con voz quebrada, esperando oír lo peor. El caso es que su marido lleva un mes sin salir del coma. Los colegas se ofrecen, con su permiso, a desconectarlo del soporte vital. Pero personalmente estoy en contra. El cerebro del paciente está intacto, lo cual es asombroso. Se podría escribir una tesis sobre él. Yo también estoy en contra. Sofía exclamó, debería vivir. Acabo de enterarme de que estoy embarazada. Llevamos mucho tiempo esperando este bebé. Su padre debe vivir. Si al hospital le sale caro mantener a un paciente así, que me lo facturen a mí. Yo lo pagaré todo. De acuerdo, aceptó el superintendente, estoy de su parte. Entonces esperaremos. Cuando los médicos se fueron, Sofía corrió a la cabecera de Armando y gritó. Cariño, despierta. Vamos a tener un bebé. Lucha y no te rindas, eso es lo que siempre me enseñaste. Sofía lloró y Amanda, conteniendo a duras penas las lágrimas, se sentó a su lado y abrazó a su amiga. Habían evitado aquella desgracia, solo quedaba esperar la recuperación de Armando y quedarse con su hijo, por todos los medios. ¿Qué voy a hacer? No puedo dividirme en dos mitades, para que una lleve en paz al heredero de Armando y la otra luche con la competencia, sollozó Sofía. Entonces, tú quédate aquí y no te preocupes por nada, no puedes, decidió Amanda, y yo me pondré a trabajar y haré todo lo que dependa de mí para que tu negocio no se hunda. No te preocupes, estoy contigo. Sofía miró a su amiga agradecida. Amanda la ayudó a llegar a su habitación y se marchó a trabajar. Al día siguiente, los colegas de Armando, encabezados por Rogelio, acudieron a la habitación de Sofía. Amontonaron la mesa llena de fruta y diversas golosinas para embarazadas. Toma, come, dijo Camila, fregando los manjares, ahora tienes que comer por dos. Cuando Amanda nos dijo que habría un nuevo miembro en la familia, nos alegramos mucho. Es una pena que Armando Peláez no pueda enterarse todavía de la buena noticia, pero esperemos lo mejor. Gracias, amigos, Sofía estaba conmovida por las atenciones del equipo, sírvanse, de todos modos, no puedo comer tanto. Un día Sofía notó que Rogelio quería decirle algo, pero dudaba. Rogelio, dímelo de una vez, veo que algo te preocupa, dijo sin rodeos, te pasa algo. Dímelo de una vez, lo averiguaré de todos modos. Mejor de ti que a través de segundas manos. Exacto, nada malo, Sofía Soria, respondió Rogelio, quería pedirte disculpas por dudar de ti, de Amanda y de tus decisiones de gestión. El caso es que ahora nuestra empresa está a la cabeza del mundo, por delante de nuestros competidores y con un beneficio un 20% mayor. ¿Te imaginas? Y todo gracias a Amanda. Es una gestora con talento. Y siento envidia. ¿Cómo no se me habían ocurrido antes cosas tan sencillas? Y Amanda no me contó nada de sus éxitos, se sorprendió Sofía, supongo que no quería preocuparme de antemano. Para ser sincera, no esperaba que fuera tan rápida. Y cómo lo hace, ya que nunca ha trabajado en una gran empresa. Menudo prodigio me he encontrado. Rogelio y Sofía se rieron y empezaron a hablar de los problemas acuciantes de la empresa y de cómo resolverlos. Hablaron durante largo rato. Por primera vez en mucho tiempo Sofía se olvidó de su pena y se sumergió en los agradables problemas de una empresa próspera. Incluso por la noche Sofía era capaz de dormirse rápidamente, sin pensar en las cosas malas, sino alegrándose por el futuro. Por la mañana, el médico de Sofía le dio una buena noticia. Le habían dado el alta. Una hora más tarde Amanda vino a recogerla. Había adelgazado un poco por el peso de la responsabilidad que un día cayó sobre ella, pero estaba preciosa. Cuando Sofía cruzó el umbral de su casa, respiró aliviada. Estoy tan contenta de haber vuelto. Qué bien se está aquí, ¿verdad? Amanda estaba ordenando sus maletas y, sacando un pastel de la caja, contestó. Claro que sí, el hogar es el hogar, sea como sea. Aquí todo es autóctono, y no hay camas de hospital ni comida insípida. Y lo más importante, una aplastante sensación de enfermedad y miedo. Siempre he odiado los hospitales. Olvidémonos de lo malo. Mira qué postre nos he comprado. Mientras tomaban el té, las amigas hablaron y rieron mucho, y Sofía decidió preguntarle qué le preocupaba. Escucha, Amanda, hablemos claro, cómo conseguiste llevar a nuestra empresa a un gran plus. Ya me han comunicado, lo sé todo. Amanda entornó los ojos mirando a Sofía y, sonriendo, contestó, y me ayudan. Y, adelantándome a tu pregunta, te diré quién lo hace. Se llama Orlando Santos. Se puso en contacto conmigo hace quince días y quería conocerme. Me pidió que no le dijera a nadie que, de hecho, es él quien dirige la empresa de Armando, no yo. Ahora ya lo sabes todo. ¿Me lo presentas? Quiero agradecérselo personalmente. Ahora dime, ¿por qué estás radiante? No creo que solo por el éxito de la empresa, Amanda, suplicó Sofía, ardiendo de curiosidad. Amanda rió y se ruborizó como una cereza. Estoy enamorada. Sí, sí, no pongas esos ojos. Trabaja en la empresa como contable, se llama Alfredo Delgado. Fue el primero que empezó a prestarme atención. Qué bonito. Es tan galante y guapo. No lo sé, dijo Sofía, forzando la memoria, pero me alegro por ti, amigo. Todo ha salido tan bien. Yo estoy embarazada, tú estás enamorado y las dos somos felices. Las amigas se abrazaron y permanecieron largo rato sentadas en acogedores sillones, tomando un aromático té con tarta de nata. Luego Amanda se marchó, prometiendo presentar a Sofía al genio que había hecho aún más próspera su empresa. Amanda llamó por la tarde. Adivina quién quiere conocerte. ¿Tu Alfredo? Sofía se rió. Qué bromista. Orlando Santos está deseando verte. Ven dentro de una hora al restaurante Orange. Ya hay reservada una mesa para tres. Mi Alfredo quería venir, pero por desgracia no está en la lista de invitados. Santos no quiere exponerse al mundo, y se lo dije a Alfredo, lo siento. Creo que va a declararse pronto. Enhorabuena Amanda, me alegro mucho por ti, que todo salga bien. Sofía empezó a hacer las maletas. Como todas las mujeres, tenía una duda. ¿Qué ponerse? Quería dar una impresión de mujer de negocios, pero no quería presumir. Así era Sofía. Así que optó por un traje pantalón cómodo y joyas modestas. Sofía no tenía ganas de conducir, así que llamó a un taxi. De camino, Amanda la llamó. Escucha, Sofía, no voy a ir a la reunión. Alfredo me pide que firme facturas y extractos varios. Orlando solía ayudarme, pero hoy creo que puedo hacerlo yo sola. No seas tímida, Orlando es un buen hombre. Que pases unas buenas vacaciones. Sofía no esperaba estar a solas con un desconocido y empezó a preocuparse. Ordenándose mentalmente que no se pusiera nerviosa y que pensara en el bebé, Sofía entró en el vestíbulo bellamente decorado. Al parecer la esperaban y la acompañaron inmediatamente a una mesa donde estaba sentado un hombre de unos 60 años. Al ver a Sofía, se levantó a modo de saludo, mostrando a un hombre alto y esbelto. La mirada del hombre era amable y amistosa. ¿Y tú eres Sofía, verdad? Sonrió al desconocido, tome asiento. Sé que ya nos hemos conocido en ausencia, pero quiero presentarme en persona y sin testigos. Soy Orlando Suárez Santos, el padre de Armando. Sofía abrió la boca sorprendida y no encontró qué decir. ¿Cómo? Se limitó a decir. Santos se esperaba una reacción así. Se sentó junto a Sofía y la miró tristemente a los ojos, dispuesto a contarle su historia. Fue hace 35 años, comenzó su relato, tuve una prometida, Adelina, la madre de Armando. Nos queríamos, yo me dedicaba a los negocios y ella a la casa. Pero de repente algo salió mal. Creo que se debió a la vida loca que llevaba. Rara vez estaba cerca de ella, prestaba poca atención a sus problemas. Volcaba todas mis energías en enriquecerme. Pero mucho dinero no da la felicidad, créeme. Y Adelina me dejó. Desapareció de mi vida, eso es todo. Nadie que yo conociera sabía a dónde había ido, y yo era demasiado joven y orgulloso para buscarla. Así que volé al extranjero para seguir construyendo mi negocio allí. Pero no se puede engañar al corazón, y a menudo me acordaba de mi Adelina. Una vez en Milán, me encontré con un antiguo colega que me dijo que Adelina había muerto al dar a luz, dejando huérfanos a su hijo y a su hija. Me apresuré a buscar a los niños, pero ya era demasiado tarde. El niño había sido trasladado a un orfanato y la niña había sido adoptada por unas personas. Como legalmente yo no era nadie para ellos, el orfanato se negó a ayudarme, acusándome de abandonar a su suerte a una chica embarazada, cambiándola por una vida paradisíaca en el extranjero. Pero ellos no sabían cómo vivía realmente. Y entonces, hace poco, los detectives privados que había contratado me dijeron que habían encontrado a mi hijo. Volé desde Londres, pero era demasiado tarde. Armando estaba en coma. Le visitaba todos los días, intentando no chocar para no darle un susto. Luego me puse en contacto con Amanda, su manager, y empecé a ayudarla. ¿Sabía que Armando estaba seguro de que Amanda era su propia hermana? Preguntó Sofía. Los ojos de Orlando Santos se entornaron, no pudo pronunciar palabra. Y luego resultó ser un error, y Armando se había equivocado de chica, continuó Sofía. El médico que hizo el análisis de sangre lo confirmó. ¿Qué pena? suspiró Santos, entonces habría sido completamente feliz. Y además, pronto serás abuelo, sonrió Sofía, ni siquiera Armando lo sabe todavía. ¡Qué maravilla! ¡Soy tan feliz! Santos abrazó a Sofía, ahora cuidaré de ti hasta que mi hijo se recupere. Cuando llegó el camarero, Sofía se sorprendió al comprobar que los gustos de Santos y Armando coincidían. A ambos les encantaba el cordero. Después de acostumbrarse el uno al otro, al final de la velada Sofía y Orlando ya hablaban fluidamente, como padre e hija. Al enterarse de que Sofía había crecido con Armando en el mismo orfanato, Santos le aseguró que ahora él también era su padre y que nadie se atrevería a ofender a su hija. Sofía se alegró. Cuando Orlando Suárez llevaba a Sofía a casa, por fin le dijo lo que le preocupaba. ¿Tengo entendido que Amanda está bajo la influencia de Alfredo Delgado? ¿Por qué dice eso? Sofía se sorprendió, están enamorados. Amanda está enamorada, y Delgado la está utilizando, y, mirando a la estupefacta Sofía, añadió, yo hoy he tirado una carnada y este tiburón debe caer en el anzuelo. He creado una empresa filial falsa, que como si perteneciera a la empresa de Armando y he ingresado dinero en sus cuentas. Las cuentas están abiertas. Solo Amanda tiene acceso a ellas. Si Delgado, que sabe perfectamente que el dinero no se puede retirar, porque podría afectar a la reputación de la empresa, empieza a vaciar las cuentas, mi gente le cogerá con las manos en la masa. ¡Pobre Amanda! exclamó Sofía, ella tiene toda la autoridad. Si esto se confirma, se le romperá el corazón. Lo veremos mañana por la mañana, concluyó Santos, puede que me equivoque con este tipo. Pero tienes que estar de acuerdo, su romance ha girado demasiado rápido. En cualquier caso, tenía que hacer algo al respecto, de lo contrario otra incursión está a la vuelta de la esquina. No me sorprendería que Alfredo tuviera algo que ver. Espero que no sea así, dijo Sofía al salir del coche, vendrás. Me gustaría, pero estás cansada, así que me pasaré en otro momento, sonrió Santos. Cuando se fue, Sofía se quedó mirándolo largo rato. Orlando la vio por el retrovisor y sintió calor. El día siguiente fue difícil para Sofía. Los temores de Orlando Santos se confirmaron, la trampa había saltado. Delgado fue detenido por fraude de valores e intento de robar dinero de las cuentas de la empresa. Además, la reputación de la empresa estaba en peligro. Había que salvar la empresa. Pero Orlando Santos tenía un plan de acción claro. Sin embargo, este plan no incluía a la furiosa Amanda, que exigía una explicación. ¿Por qué has cogido a mi novio? Gritó, se las arregló para llamarme. Alfredo dijo que fuiste tú quien le echó encima a la policía. ¿Por qué? Alfredo trabajaba honradamente, aportaba beneficios a la empresa. Eso no es cierto, Amanda, calme y te deja que te lo explique todo, suplicó Sofía, este hombre te utilizó, entiendes. Jugó magistralmente con tus sentimientos. Estás mintiendo. Insistió Amanda, Alfredo no podría hacerme eso. El padre de Armando se dio cuenta de que era el momento de intervenir, porque Amanda temblaba de rabia. Amanda, créeme, mi gente estableció vigilancia y llegó a Alfredo. Él, durante todo este tiempo filtró importantes acontecimientos de la empresa, y cuando Armando estaba en el hospital, entonces bastante descarado, conduciendo además a la quiebra de la empresa. Delgado fue sobornado por la competencia, que pudo haber preparado el accidente de Armando. Ahora no podemos probar nada, ha pasado demasiado tiempo, pero teníamos que pillar a este sinvergüenza con las manos en la masa. ¿Pero por qué tuvieron que meterlo en la cárcel? Le habrían despedido sin más. Amanda se echó a llorar. Porque las atacó, dijo Sofía, y son mi familia. Ya no, dijo Amanda de repente, la gente de la familia no te apuñala por la espalda. Adiós. Amanda dio media vuelta y se marchó sin ni siquiera recoger sus cosas, sino que se limitó a coger su bolso, ponerse el abrigo y salir corriendo. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Sofía. Viviremos, ya veremos, contestó Orlando, tengo una cosa que hacer, pero no te la diré todavía. Sofía miró sorprendida a Orlando y luego se tranquilizó. Ahora tenía a alguien en quien confiar. Una hora más tarde ya estaba sentada junto a Armando y le contaba todo lo que había sucedido. Sofía recordó las palabras de Amanda de que las personas en coma oyen y entienden todo. Un cuidador entró en la habitación, miró a su alrededor y entró rápidamente. ¿Es usted Amanda? Preguntó. No, soy Sofía, la mujer de Armando. Me llamo Lázaro Echevarría, dijo el ordenanza, cuido de los pacientes encamados, con Carmen. Hace poco he oído algo aquí y debo contárselo. ¿Recuerda cuando Armando y Amanda se hicieron una prueba de ADN? Por supuesto que no eran parientes, y yo me enfadé, dijo Sofía. Es mentira. La prueba de ADN era falsa. Escuché personalmente al médico que hizo las pruebas decir que estaba bien pagado por los competidores de tu marido para engañaros a todos. Alguien tiene grandes intereses en separar a tu familia. Piensa en ello. Así que Amanda es la hermana de Armando. Gracias, Lázaro. Nos has salvado. Pero, ¿por qué nos ayudas? Amanda me cae muy bien, admitió el chico, no quiero que sufra. Cuando el ordenanza se marchó, Sofía marcó el número de Orlando Santos. Amanda es tu hija. Acabo de enterarme. La prueba era falsa. Armando tenía razón. Estoy tan contenta. Lo sé, Sofía, hace cinco minutos me han traído los resultados del ADN, el mío y el de Amanda. Dicen que Amanda es mi hija perdida, respondió Santos alegremente. Pero, ¿cómo hiciste la prueba? Solo cogí un pelo de su peine, contestó Orlando, y luego, una cuestión de técnica. Tenemos que decírselo, dijo Sofía, Amanda debe saberlo todo, y cuanto antes. ¿Qué tengo que saber? Amanda se quedó de pie en el umbral de la habitación. Sofía se levantó y rodeó con los brazos a su querida amiga. Amanda, lo siento. No quería que tu buen corazón se rompiera por alguien que no lo merecía. Y además, sea ciencia cierta que eres la hermana del propio Armando y, por tanto, mía. ¿Cómo? Amanda se quedó de piedra. Cuando Sofía se lo contó todo brevemente, Amanda fue a buscar a Lázaro para darle las gracias. El joven estaba sentado en su escritorio, estudiando los historiales de los pacientes. Lázaro, gracias por tu ayuda, Amanda se acercó y se sorprendió al comprobar que no se había dado cuenta antes de los hermosos ojos que tenía el celador, ¿cómo puedo agradecértelo? Mi empresa puede comprarte un coche. Pídeme lo que quieras. No necesito un coche, dijo tranquilamente el tipo, acompáñeme al café esta noche. ¿O sería demasiado? ¿Me estás llamando para una cita? Se sorprendió Amanda. Sí, el corazón no puede mandar, sonrió Lázaro. Y Amanda aceptó. Sentía curiosidad por lo que ocurriría a continuación. Del hospital Sofía y Amanda salieron juntas hacia la casa de los Díaz, donde ya las esperaba Orlando Santos. ¿Y qué haces tú aquí? Preguntó Amanda. Te estoy esperando, quería estar en casa de mi hijo. Respondió simplemente Santos, aquí, te he preparado la cena. Sabía que te reconciliarías. Amanda se quedó helada en medio de la habitación. Papá, ¿eres tú? Sí, hija mía, soy tu padre, querida. Santos abrazó a Amanda llorosa y empezó a calmarla. No llores, papá está aquí, defenderá a su familia, y desde luego no permitirá que la roben y utilicen. Qué tonta soy, le creí al canalla de Delgado. Se lamentó Amanda, siento haberme comportado así. Nada, hija, ellos responderán por todo, y por el accidente, y por falsificar documentos, y por toda la pena que provocaron. Orlando y las muchachas se sentaron en la cocina durante largo rato y hablaron de los viejos tiempos, hasta que sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba Lázaro, que había venido a buscar a Amanda. Oh, me había olvidado. Hoy tengo una cita. Hola, exclamó Amanda. Bueno, jovencito, deja que te vea. Un padre debe saber con quién deja ir a su hija. Hola, sonrió Lázaro, respondo por Amanda cabeza. La traeré de vuelta a las once de la noche. Eso es lo que me gusta, rió Santos, vete, diviértete, y Sofía y yo seguiremos sentados. Orlando Santos se convirtió en un invitado frecuente en casa de Sofía, donde se había mudado Amanda, que no quería dejar sola a su amiga embarazada. La empresa de Armando no solo se mantuvo a flote, sino que batió el récord de entregas, por delante de la competencia. Los dos meses pasaron volando, la barriga de Sofía creció y alegró a Santos, que tenía muchas ganas de ser abuelo. Sofía y su familia iban a ver a Armando todos los días, pero nunca salió del coma. Los médicos no entendían qué le pasaba, porque todos los indicadores eran normales. Seis meses después, Lázaro y Amanda anunciaron que se casaban. Vaya, se frotó las manos Santos, así que, mira, tendré más nietos. Todo el mundo se alegró y se preparó para la boda. Todo el pueblo sabía que la hermana recién casada del rico Armando Díaz se casa con un simple ordenanza. A muchos les pareció romántico, y por eso la confianza del público en la empresa de Armando no hizo más que crecer. ¡Ura! ¡Ura! Venía de todas partes, felicidades a los recién casados. Sofía levantó su vaso con zumo, y quiso felicitar a los recién casados, cuando de repente su cara se distorsionó con acento agudo por el fuerte dolor, y en lugar de felicitaciones salió. ¡Ah! ¡Ay! Orlando y Amanda estaban con ella en cuestión de segundos. Sofía se puso de parto rápidamente. Y ahora, el padre, la novia y el novio junto con Sofía se dirigían a la maternidad. Lázaro estaba a cargo del viaje. Bien, Sofía, respira, aquí, aprieta mi mano. Pronto te llevarán a la sala de partos. No tengas miedo de nada, todo irá bien. Nos quedaremos aquí. Sofía asintió y gritó de dolor. Pronto la llevaron en silla de ruedas a la sala de partos. Y la familia se quedó esperando. Una hora más tarde, una comadrona se acercó a ellos. Es un niño. La madre y el bebé están bien. Pueden ir a la sala, solo tienen que cambiarse de ropa. ¡Ura! Santos se alegró como un niño. Y Amanda respiró aliviada. Sofía se sentó con el bebé en brazos. Siento haberte estropeado las vacaciones. No puede ser. Nos alegramos mucho por ti. Los invitados se están divirtiendo y nos preocupamos por ti y por tu hijo. Me he convertido en tía, madre mía. Voy a inundar a mi sobrina de regalos. Exclamó Amanda. Gracias, Sofía por mi nieto. Santos sacó del bolsillo de su chaqueta un enorme anillo de oro con un enorme diamante y se lo puso en el dedo a Sofía. Este es un regalo mío para ti. Gracias, Sofía miró la joya, que brillaba intensamente a la luz. ¿Cómo llamarás a tu hijo? Preguntó Santos. Marlon, en honor de su bisabuelo, dijo Sofía en voz baja. Gracias, dijo Orlando Santos. Mientras Sofía y su hijo estaban en el hospital, ella iba todos los días a la habitación de Armando, con el bebé en brazos. Hoy nos dan el alta, dijo dirigiéndose a Armando, Marlon y yo te echaremos de menos. Te necesitamos tanto. Sofía lloró, y el pequeño Marlon, al sentir las lágrimas de su madre, también se echó a llorar. Sofía, hijo, de repente Armando abrió los ojos y miró a su mujer. Armando, te has despertado. ¡Qué alegría! Marlon, mira, papá se ha despertado. Sofía estaba rebosante de alegría. ¿Cuánto tiempo dormí, dijo Armando en voz baja? Marlon lloró y también todos. Estaba en un túnel oscuro y enmarañado y no encontraba el camino a casa. Y aquí, como si una mano invisible tirara de mí hacia la salida de este laberinto. Estoy tan contenta. Y también se lo de Amanda y ese desafortunado sobre con dinero, Sofía había acumulado tanto que quería contárselo a su marido. Lo sé, lo he oído todo, incluso mi padre. Y le he perdonado. Sofía abrazó a su marido, poniendo a su hijo sobre su pecho. Pronto Orlando Suárez y Amanda estuvieron en la habitación de Armando. Él ya podía sentarse en la cama. Hijo, lo siento por todo, dijo Orlando Santos, lo pasaste mal en la vida. Olvídalo, papá, dijo Armando, gracias por estar ahí para Sofía cuando yo no estaba. Los hombres se abrazaron y dejaron caer unas tímidas lágrimas masculinas. Las mujeres fingieron no haber visto nada. Armando recibió el alta del hospital diez días después. Toda la familia le dio la bienvenida. La casa de los días se convirtió en un gran hogar familiar y un lugar para las cenas de los domingos y las vacaciones. Orlando Santos incluso se trasladó a vivir con Armando. Le encantaba llevarse bien con el pequeño Marlon. En una de aquellas tranquilas veladas familiares, Amanda le dijo a su padre. Es bueno, papá, que sepas tratar a los recién nacidos, en la vida te será útil. ¿Qué quieres decir, hija? Preguntó Orlando. Y que pronto nos serán útiles tus hábiles manos y a mí y a Lázaro, rió Amanda, pronto tendrás una nieta, incluso dos. Estoy embarazada de gemelas, como mamá. Vaya, exclamó Orlando Suárez, así que yo, un abuelo rico, tres nietos a la vez. Ay sí, hija, bien hecho. Todos empezaron a felicitar a Lázaro y a Amanda. Y Orlando Suárez dijo de repente. Deberíamos ir a la tumba de tu madre. La encontré. El día siguiente era soleado. La nieve brillaba y los pájaros trinaban anticipando la primavera. La tumba de Adelina estaba en el límite del cementerio. Una joven miró a Amanda y Armando desde la fotografía enmarcada. Su mirada era amable y daba tranquilidad. Hola, mamá, dijo Armando, aquí te hemos encontrado. Gracias por tu vida. Las rosas escarlatas tendían una suave alfombra sobre la resplandeciente colina nevada. Un rayo de sol captó la foto de la madre. Era su forma de agradecer a sus hijos su recuerdo. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.